Continuamos con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aquí en RPP. El alcalde ha dicho que busca sacar a Odebrecht de la municipalidad y por eso ha dicho vamos a desconocer estos contratos de la corrupción, los contratos del peaje. Sin embargo, la brasileña, la empresa que usted ha aludido, ha vendido ya prácticamente todas las acciones que le permite el contrato a otra empresa canadiese, Brookfield. Y esto va a suponer que el resultado de esos arbitrajes les ponga al Estado peruano un pago millonario. ¿Cómo se justifica o cómo se condice el promotor de la inversión privada, nacional y extranjera, con una medida de esta naturaleza, un desconocimiento del contrato? Te explico, Mavila, porque ese es mi tema. Eso sí, son 40 años de trabajo. Un primer tema, mira, yo he trabajado para Citibank varios años de mi vida, he trabajado con Bank of America muchos años de mi vida. Y hay una primera regla de oro, el counterparty risk. O sea, ¿quién es tu contraparte? Si yo planteo, y alguna vez planteé operaciones en Citibank, la primera respuesta del comité de créditos es, ¿quién es el cliente? Si el cliente tenía algún viso de corrupción, la operación no caminaba. Entonces, ¿qué he encontrado yo en la Muni Lima? Una ordenanza dada por el alcalde Muñoz, de hace más de dos años, en la cual la Muni Lima no puede tener como contraparte a un delincuente. Es una empresa corrupta tipo Odebrecht. Entonces, hablemos claro. Pero Brunfield... Nosotros no hemos declarado... ¿Qué problema tiene Brunfield? Pero te explico el tema técnico. No hemos hecho la nulidad, ojo, hemos hecho la caducidad. Bueno, en la práctica es dejarlo sin la posibilidad de continuar con el trabajo. Nulidad es... O los acuerdos del contrato. Te vas y te vas. No, caducidad es valoricemos tu trabajo, es cláusula del contrato. Estamos siguiendo al pie de la letra del contrato. La caducidad dice valoriza el contrato, ¿no? Y se le paga lo que lleva un tercero. Estamos en ese proceso ya. Entonces, yo lo que no puedo permitir es que si la señora Villarán reconoció públicamente con Nicolás Lúcar y luego lo ha reconocido también en el proceso penal que tiene y ha involucrado su proceso de corrupción a Ruta de Lima y a Brunfield, que es accionista, y a Odebrecht corrupta ya pues con Moscaloca Odebrecht de preso. O sea, el dueño de Odebrecht, preso en marzo del 2014 me parece, o 2016, en marzo cae preso, ¿ya? Y de repente en junio de ese mismo año entra a Brunfield a comprar un porcentaje importante. Pero al día de hoy... Porque le permite el contrato, es decir, no se puede más. Pero Odebrecht sigue con 25% ahorita, que es bastante. Entra Brunfield y otro grupo más que más, creo que Sigma, ¿ya? Entonces, la Muni está prohibida de tener contrapartes criminales. Es decir, lo normal, yo estoy hablando de un tema totalmente normal, ¿no? Está prohibida también de afectar el interés público, por ejemplo, ¿no? El tema de... Pero aquí no hay una afectación porque se dejarían los peajes, entonces, sin mantenimiento a las vías, ¿cómo se va a manejar eso? No, no, los peajes, una vez pagada la compensación, o arreglado el tema de la compensación, eso regresa en mape, lo que siempre debió hacerse. Yo me opongo a ese contrato desde el origen, porque partió de corrupción de la Villarán. O sea, a la señora Villarán le han dicho, mira, te doy tus 12 millones de dólares, o la cantidad que hayan pactado, ¿no? Y tú firmas esto. Entonces, la Muni Lima no ha tenido defensa. Tú sabes bien eso. O sea, no puedes tener un contrato donde una contraparte está... La compensación es millonaria. Acá estoy leyendo, de acuerdo con Rutas de Lima, todos los argumentos que usted ha evaluado ya, han sido desestimados por tribunales arbitrales internacionales que han emitido dos laudos ya, dándole la razón al concesionario. Es decir, a favor de quién se inclinan las instancias nacionales y supranacionales competentes, a las que ha anunciado que acudirá el concesionario. La comuna deberá pagar millonarias compensaciones, resarcimientos, incluyendo alrededor de 1.500 millones por endeudamiento garantizado permitido. Mira, esa es la versión... Con ese dinero... Esa es la versión de un delincuente. Esa es la versión de Odebrecht, pues. Yo estoy harto... Mira, yo no pacto. Para mí lo fácil sería soplar la pluma, como han hecho Muñoz y otras gentes. No, yo no pacto con los corruptos. Así me coste, pues, el juicio, me denuncie penalmente. Yo no voy a pactar eso nunca, Mávila, porque para eso entro en política. Ya para estar tranquilo con mi conciencia. Y yo no voy a permitir tampoco que le pongan peaje, pues, a personas modestas por salir de su casa, tipo Puente Piedra, tipo Santa Rosa, tipo Ancón, por favor. Pero la lógica del pago de peaje tiene que ver con el mantenimiento de vías. Sí, pero no le pongas, pues, en la salida... A ver, yo te pongo un peaje en la salida de tu casa. ¿Lo pagarías? No, pero a lo que voy es cómo va a manejar el tema del mantenimiento de las vías si no hay peaje. Claro que va a haber peaje, pero administrado por Emape, por la Muni Lima. Y para eso hay mantenimiento de vías, no hay ningún problema. Pero, evidentemente, la ubicación de los peajes no puede seguir, pues, en Puente Piedra, ¿no? O sea, no le puedo... A ti no te gustaría que te ponga un peaje frente a tu casa. Bueno, a la gente de Puente Piedra, a la gente de Santa Rosa, a la gente de Ancón, tampoco le gusta. Pues, a nadie le gusta. Por salir de su casa a pagar, suponte que sales y haces taxi de Puente Piedra y sales y pasas a Lima. ¿Pagas peaje? Y al regresar pagas peaje. Y vuelves a hacer otra carrera y pagas peaje. No, ahí hay un tema que partió mal, ¿ya? Partió corrupto, pues. Cuando un contrato parte corrupto, ¿no? Con una delincuente como la señora Villarán. Entonces, lo paga el pueblo. Esa mujer me da... Realmente me da asco, ¿ya? Porque ella sale, se llena la boca con el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. Y es la que más daño ha hecho al pueblo por plata. A ver... A mí me dejó de lado ver el programa de Nicolás Lucar y que en la cara de Nicolás, que se le cayó todo también a pobre Nico, ¿no? Cuando la señalan en su cara, yo he recibido plata, ¿no? De la corrupción, de Odebrecht yo a ese. Entonces, es que son cínicos, pues. Igual que Castillo, es la misma vaina. La misma vaina, ¿no? El problema es un poco más complejo, ¿no? Que únicamente retirar a Odebrecht. Pero me vas a estupar, pero ¿sabes qué? Me he preparado 40 años para esto. De acuerdo. No tienes un tipo... De acuerdo, si usted dice que va a resercir... No, tú estás leyéndome la versión de esta gente. No, no, no. No, no lo estoy leyendo ninguna versión de Odebrecht, sino de analistas que han trabajado el tema. Bueno, pues, pero tiene sus corifeos, pues, ¿no? Que salen a hablar y... Pero yo también tengo abogados buenos, no te preocupes. Yo sé qué estoy haciendo. De acuerdo, vamos a ver ese tema. Para empezar, para empezar, si vamos a un tribunal arbitral, veamos, pues, qué abogado ponemos nosotros. Ok. Llevo 40 años... Pero asume las consecuencias. Llevo 40 años trabajando. Muy bien, muy bien. Yo no voy a buscarme a un pichiruchi, ¿verdad? Voy a ponerte un buen tribunal que defienda al Perú. No, yo cuando asumo algo, asumo activo y pasivo. No, no, no estoy acá jugando, no. Yo he metido un tema serio... Tengo dos temas en corte. Y antes de tomar esa decisión, te quiero decir más bien, lo he pensado más de tres semanas, ¿sabes? He estado yo mismo analizando cada línea. ¿Ya? De las resoluciones y lo que he propuesto al Consejo. A ver, hay dos temas en corto antes de que acabe el tiempo que nos ha concedido para esta entrevista. Emergencia sanitaria en Lima Norte. Se ha cerrado por 30 días el relleno sanitario de Carabahillo, probablemente por incumplir algunas disposiciones normativas. Pero la realidad, dice que allí se depositan los residuos de los ocho distritos de Lima, que no se han previsto, dice, un holán de contingencia. No hay donde... Un plan, perdón, de contingencia. No hay donde llevar estos residuos y llevarlos a los rellenos de Petra Mas. Son muy lejos, comatosos. En fin, hay una queja ahí. ¿Cómo se atenderá el tema del...? El problema es Apayal, ¿ya? Sí, sí, sí. De Carabahillo. Sí, sí, sí. Sobre ese tema. Es el tema que también ha soplado la pluma a todos los alcaldes, ¿no? Entonces, a ver, te digo a ti. Frente a tu casa, a un hueco y comienzas a depositar la basura de todo Lima, ¿no? Y tienes niños que salen a jugar con la basura. ¿A dónde irán? Son más de 3.000 toneladas. Mira, yo lo parto de un tema de justicia. Yo no puedo permitir que criaturas tengan al frente un botadero que la empresa no cubra con tierra, ese botadero de basura, ¿no? Que tiene moscas y tiene un montón de parásitos e infecciones para los niños de Carabahillo. Entonces, es un tema de campaña, amigo, que ha recorrido todo Lima. Y dije, esto no puede ser. ¿En cortos? ¿Dónde va a ir esa basura, entonces? Para eso, pues, son proveedores que cobran a la BUNI Lima y a diferentes distritos. Es problema de ellos. Que paguen más, pagaran más. Pero no puedes tú vivir a costa del pueblo, pues. A costa de la salud de la gente más humilde, ¿no? En Carabahillo es un tema que te lo pide todo. Anda, Carabahillo, por favor. Anda, Zapayal. Vas a ver, el pedido es unánime. Están hartos de esta gente. Pero no es justo, pues, Mávila. Es como que yo, frente a tu casa, hago un hueco y pongo toda la basura de Lima. Muy bien. Le agradezco. ¿Qué harían tus criaturas, tus hijos? Estarían disparados, pues. Claro, el punto y la pregunta concreta es, ¿a dónde irá entonces? ¿Cuál es la salida? Pero todo parte mal, pues. Y en mi opinión, cuando hay corrupción, no digo que lo haya en este caso. Pero todo cuando parte mal, ¿quién paga el pato? La gente que no tiene voz. La gente que no puede protestar. Entonces, el alcalde tiene que poner orden. Para eso entraba el alcalde. De acuerdo. Rafael, ¿qué será? Yo estoy trabajando para la gente que menos tiene. Lo he dicho el primer día. Yo no estoy trabajando para gente que nos dice, ¿a dónde ponemos la basura? A ver, aquí, esta gente, claro, como no tiene medio de defensa, le reviento la salud y la vida. No, pues. Es inhumano. Rafael López Salía, alcalde. No, primero de la humanidad. Primero de la humanidad. Luego de los problemas logísticos, ¿no? Yo le agradezco. Hay muchos temas. La problemática de la municipalidad es tan compleja y tan amplia que no nos alcanzó el tiempo. Es apasionante. Son más de 105 problemas detectados en estos 40 días, ¿no? Y vamos resolviendo, resolviendo cada día, ¿no? Entonces, tenemos un equipo. Un día a la vez. Un día a la vez. Pero mira, estoy a tu disposición. Y una entrevista a la vez. Estoy a tu disposición. Muy bien. Porque el tema son amplios. Sí. Pero son técnicos también. Muy bien. Le agradezco mucho que haya estado. Pero primero la gente, ¿ah? Primero la gente. Y primero la gente más humilde. A mí no me vas a poner a la gente más humilde pagando el pato, ¿no? De la falta de profesionalismo de empresas que en teoría son internacionales, ¿no? De acuerdo. Le agradezco nuevamente. O la corrupción de gente que también ha entrado a Perú a robar, pues, y a saquear el país, ¿no? Basta ya, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mavila. Muy amable. 9 con 47. Hacemos una pausa. Ha sido la entrevista con Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, alcalde metropolitano, y también fundador y presidente de Renovación Popular. Vamos a la pausa y regresamos con más. Eso es Enfoque de los Sábados. A través de RPP, la voz de todo el Perú.